Ay Dios mío, qué preocupada estoy. El recibo vino bien alto. Ay no, Dios mío, pero solo tú nos puedes ayudar. ¡Qué rico hueles a sopa! Uy, mi amorcito, de frijolito. Yo sabía, con chicharrón. Hasta allá afuera se siente, mi amor. Sí, ¿verdad, mi amor? Sí, qué delicia. ¿Y qué te pasa que te miro...? No, no, nada, mi amor, tranquilo. ¿Segura? Sí, aquí, haciéndote la sopita que a vos tanto te gusta. Pero segura, Mari. Sí. Mari, deja ahí, ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Mira, a mí, sinceramente, no me vas a engañar. ¿Verdad? Porque vos sabés que ya son 11 años casi de casado, que vamos a cumplir. Y si algo tenemos vos y yo, es que tanto vos me conoces como la palma de tu mano a mí, como yo te conozco igual a vos. Y yo sé que algo está pasando con vos, que no me querés decir. Y yo creo que este es el momento en el que vos y yo tenemos que platicar. Quiero que por favor me digas qué es lo que pasa, porque yo sé que algo está pasando. Hay algo que se está agobiando. Hay algo que te tiene preocupada para que vos reacciones así. Ay, mi amor, de qué estoy preocupada. Hombre, vi el recibo de luz que vino bien alto. Yo estar aquí en la casa encerrada, yo quisiera estarte ayudando a vos para poder solucionarte los problemas también que tenemos. Yo sé que te ayudo estando acá por el niño, pero no creas estar acá en la casa. Me preocupo más y todo. ¿Me entendés, verdad? Bueno, mira, mi amor, yo creo que Dios todo lo hace con propósito, porque hoy casualmente estaba meditando en la mañana y me encontraba con un versículo en Salmos, el cual dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vos sabés, mi amor, yo te agradezco el hecho que vos te preocupes, ¿verdad? Porque prácticamente vos cuando me decís eso es preocuparte por mí, porque vos sabés que yo soy el encargado en esta casa de traer el sustento, pero quiero que sepas que el hecho que vos no salgas a trabajar no es porque vos querés. No es porque vos sos una mujer aragana, una mujer que no busca, porque vos has sido apoyo para mí vendiendo cremas, que a veces emprendes vendiendo comida, o sea, sos una mujer que busca y una mujer que lo que hace aquí en casa lo hace bien, Marisela. Yo sé que no es fácil para ustedes de mujeres, porque yo sé que las mujeres como que para ustedes es bien difícil el hecho de mostrar sus emociones para no cargarlo a uno de esposo, porque sé que vos eso es lo que pensabas, o sea, no quiero que Zapolio me mire mal, no quiero que Zapolio me mire triste, preocupada, porque ya es suficiente con tanta preocupación, verdad, que él tiene por los compromisos a pagar, pero si un día tomamos la decisión, mi amor, en el cual dijimos, mirá amor, decidamos, vos te quedas en casa, verdad, cuidando del hogar, cuidando de Samuelito, y pues que yo, pues con el fruto de mi trabajo, pues, verdad, y vamos a salir adelante, yo te pregunto algo, hasta ahora hemos cumplido o no hemos cumplido con cada pago mes a mes? Sí, la verdad que sí, Zapolio. Bueno, entonces, mi amor, que esa palabra que hoy yo leía, mirá, nunca me imaginé que tan rápido iba a ser para alguien, y que mejor que para vos, que sos mi esposa. Muchas son las aflicciones del justo, y de todas ellas, le librará Jehová, así que tened paz, Dios esté en control, no te sientas de menos, solo por el hecho que el trabajo que voy a hacer en casa, de repente, no genera una remuneración como la que yo recibo al hacer mi trabajo, pero para mí vale mucho. El hecho de venir a casa, saber que la casa está ordenada, que mi hijo está cuidado, en mejores manos imposibles, que es mejor que en las manos de su mamá, saber que yo vengo a casa, tengo mi ropa limpia, o sea, y no es el hecho de ver el trabajo como que fueras una empleada doméstica, sino el hecho de yo saber que en nuestra casa hay mejores manos, imposible puede estar que en las tuyas como mamá de casa. Pues este, mi amor, no te sientas de menos, no te sientas mal, yo te agradezco el hecho de que te preocupes, pero más que preocuparte, sabes que cuando venga la preocupación, ponía alabanzas, empezaba a orar, si ves que la cena está quedando vacía y no hay dinerito, empezaba a abrirla, empezaba a declarar en el nombre de Jesús, mira, abrí la refra y cuando la limpiaba, así como haces vos, cuando lavas los platos, mira la casa, vos ministrares, sí señor, que nunca nos atracemos en la casa, en el carro, en todo. ¿Qué mejor regalo para mí? Que vos vivas orando por nuestro hogar. Yo prefiero que en vez de que me des todo tu salario y por muy bueno que sea, yo prefiero que seas una mujer que aquí pase levantando brechas, que pase orando, y junto a la oración que yo hago, podamos convertirnos en un matrimonio vencedor y que aquí, vos sabes que habita la presencia de Dios y aquí nunca Dios nos ha dejado en la mano. Ay, gracias de verdad viejo, esta palabra realmente queda para mí, ¿verdad? Y pues a seguir juntos y en equipo, ¿verdad? Sí, amén, echarle ganas y no te dejes ministrar, mi amor. Si un día te sentís triste, orá, adora al Señor, que Dios tiene control de todo. Y este es un mensaje para ustedes, mujeres de casa, ¿verdad? Mujeres que de repente, pues, se quedan en casa haciendo todos los quehaceres, llevando el trabajo más pesado y más difícil que es poder sostener un hogar, ¿verdad? A que no desmayen. Y hoy el Señor te dice, muchas podrán ser tus aflicciones, pero de todas ellas yo te voy a librar, dice el Señor. Ten paz, confía, que estás en las mejores manos y tu confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si este video fue de mucha bendición para tu vida, solo te pedimos que etiquetes a tu pareja, que dejes tu like y compartas este video. Bendiciones, ánimo, a tomar sopita, está rica.